A los vecinos de la comunidad, las personas que los visiten y el comercio en general, se informó que a partir de los resultados obtenidos con el Plan Piloto de Ampliación de Horario para el Sector Colonia en el Parque Nacional Marino Ballena en Osa, en aplicado los fines de año y también principios de este 2021, se llegó a la consideración de establecer un cambio de horario para este sector para la temporada alta. Ese será de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde. En consideración a este cambio de horario, se le solicita a la población que cumpla con el respeto hacia las directrices establecidas en el Parque Nacional Marino Ballena. Además, los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud para la reactivación de las actividades como esta.